La Segunda Guerra Mundial Desde siempre el ser humano ha soñado con viajar en el tiempo A lo largo de la historia Hemos conocido mentes brillantes que han cambiado el rumbo de la humanidad Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, revolucionó la física Leonardo da Vinci, con su genialidad en el arte y la ingeniería, adelantó ideas que hoy siguen asombrándonos Nikola Tesla imaginó un mundo impulsado por la electricidad mucho antes de que fuera posible Y Stephen Hawking, con su trabajo sobre el universo, expandió los límites de nuestro conocimiento Pero seguro has escuchado que solo usamos el 10% de nuestro cerebro Películas como Lucy o Sin Límites han popularizado la idea de que Si desbloqueáramos el 100%, podríamos tener habilidades sobrehumanas Memoria perfecta Inteligencia ilimitada Incluso poderes como telequinesis o telepatía Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿O es solo un mito que Hollywood ha convertido en realidad en nuestra imaginación? Hoy exploraremos qué pasaría si realmente pudiéramos acceder al 100% del potencial de nuestra mente ¿Nos convertiríamos en superhumanos o nuestro cerebro colapsaría? Acompáñanos en este viaje para descubrir la verdad detrás del poder oculto de nuestra mente A lo largo de los años, la idea de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro Se ha repetido tantas veces, que muchos la creen cierta Pero, ¿qué dice la ciencia realmente? Los neurocientíficos han demostrado que usamos todo el cerebro Pero no todo al mismo tiempo Diferentes áreas se activan dependiendo de lo que estemos haciendo Por ejemplo, cuando hablamos, usamos el área de Broca y Bernicke Cuando resolvemos problemas matemáticos, entran en juego los lóbulos frontales Y cuando recordamos un momento especial, el hipocampo se activa Estudios con resonancias magnéticas han revelado que Incluso cuando dormimos, el cerebro sigue funcionando Procesando información y consolidando recuerdos Esto significa que nuestro cerebro nunca está inactivo Y trabaja mucho más de lo que imaginamos Entonces, si ya usamos todo el cerebro La verdadera pregunta es ¿Qué pasaría si pudiéramos explotar al máximo su potencial? Podríamos pensar más rápido Recordar todo O incluso desarrollar habilidades sobrehumanas Algunas teorías sugieren que podríamos desarrollar habilidades extraordinarias Como una memoria perfecta Una inteligencia sobrehumana O incluso controlar la materia con la mente Pero, ¿qué tan realista es esto? Para entenderlo mejor Imaginemos que nuestro cerebro es como una computadora Actualmente, utilizamos todos sus componentes Pero no todos al mismo tiempo Si tratáramos de hacer que cada parte del cerebro funcione simultáneamente El consumo de energía sería inmenso Y el sistema colapsaría Además, el cerebro no solo procesa información Sino que también controla funciones vitales como la respiración Y los latidos del corazón Activar el 100% de su capacidad sin regulación Podría generar un caos interno Donde los estímulos sensoriales Recuerdos y pensamientos Se mezclaran sin control Por otro lado Si lográramos mejorar la eficiencia del cerebro En lugar de activarlo todo a la vez Podríamos alcanzar logros increíbles Algunas personas con capacidades extraordinarias Como los llamados savants Pueden recordar cada detalle de su vida O resolver cálculos imposibles en segundos Pero estos casos son excepcionales Y vienen con limitaciones en otras áreas Entonces, aunque el mito del 10% es falso Y la idea de usar el 100% del cerebro suene emocionante La realidad es que ya está optimizado para funcionar de la mejor manera posible Sin embargo, la ciencia ha encontrado formas de potenciar sus capacidades Desde la neuroplasticidad Hasta la inteligencia artificial Seguimos descubriendo maneras de mejorar la memoria La velocidad de procesamiento Y la concentración La neuroplasticidad Es la capacidad del cerebro para reorganizarse Y aprender nuevas habilidades Es la razón por la que podemos mejorar en un idioma Aprender a tocar un instrumento O incluso recuperar funciones tras un daño cerebral Además, la tecnología está llevándonos aún más lejos Interfaces cerebro-computadora Como las que desarrolla Neuralink Buscan conectar el cerebro con máquinas para mejorar nuestra inteligencia Y hasta curar enfermedades neurológicas Aunque no podamos activar el 100% del cerebro de golpe Lo que sí podemos hacer es entrenarlo Nutrirlo Y apoyarnos en la tecnología para llevar nuestra mente A niveles nunca antes vistos Así que la próxima vez que escuches Que solo usamos el 10% de nuestro cerebro Recuerda Lo importante No es cuánto usamos Sino cómo lo usamos Porque al final El verdadero poder de nuestra mente Está en nuestra capacidad de aprender Adaptarnos Y evolucionar ¿Qué pasa si estás estásando ahiando? ¿Cómo te mira un segundo pedagógico? Aprende a la vida